Tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Mire, yo soy malo con tantos chistes, pero señor Ortega, mejor usted déjelo. ¿Qué opinión le merece a la Junta de Castellón la incidencia de la tuberculosis bovina en vitivinos alamanca? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Funciones, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues mire, siempre que en una novia veterinaria hay una incidencia negativa en la tuberculosis bovina, preocupación y acción con el sector para disminuirla. Sí, con vendrá conmigo, creo que es bueno no generalizar. Y, por lo tanto, un problema que hay en determinadas explotaciones no podemos identificar a toda una comarca porque afecta a la propia credibilidad del vacuno de la zona y, por lo tanto, hay que ser en eso muy prudentes en estigmatizar. Y sobre una realidad, que es la erradicación de la tuberculosis bovina. El programa nacional, su aplicación en Castileón, es importante por los resultados como usted bien sabe y supongo que reconocerá en su intervención. Muchas gracias. Gracias. En esta área animal, gracias a los ganaderos, a los profesionales y a la propia Administración autonómica, se han hecho avances importantes. De ahí que estemos oficialmente ya libres de la brucellosis y que este año haya iniciado el periodo previo para declararse libre de tuberculosis en las provincias de León, de Palencia y de Valladolid. No así el resto de las provincias, aunque la incidencia es baja, hay que reconocerlo, pero tenemos un problema en la provincia de Salamanca, donde en el 2020 se abonaron más de un millón 250.000 euros en indemnizaciones del 33% a nivel de toda la comunidad autónoma. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué esta incidencia es tan alta en la comarca de Vitibudino, donde hay municipios como Cipérez, Palabajos de Abajo y de Arriba, Espadaño o Villar de Velaroso y algunos más con una incidencia superior al de Extremadura, el 12%? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Supongo que habrá varias causas en la fauna salvaje, alguna ganadería descontrolada, etcétera, pero también aquí hay un hecho que hay una intervención política. Y nos remontamos al año 2019. El saneamiento de ganaderos se convierte en Salamanca, en una cuestión política. Se usa este malestar de los ganaderos, con razón en muchos casos, por parte de las diputas internas del Partido Popular, tanto a nivel salmantino como autonómico. Al PP salmantino se le va esto de las manos y llega hasta el punto que el señor Mañueco tiene que llamar a los alcaldes del PP de la zona para convencerles de que va a cambiar, flexibilizar las normas de saneamiento para que se presentaran. La situación llega al extremo que en un mitin anuncia la creación de un grupo de trabajo para flexibilizar las normas de saneamiento. Y aunque este grupo de trabajo efectivamente se crea, al final estalla el conflicto en la comarca de Vitibudino, ya que los ganaderos se sienten engañados por el incumplimiento de Mañueco. Uno más. Porque no se puede mentir, y menos en un tema tan delicado, y menos cuando no se tiene competencias en esta materia. Y un problema que tenía que ser exclusivamente técnico se convierte en un problema político. Y Mañueco, como siempre, se pone de perfil. No da la cara frente a los ganaderos. Tampoco acaba de respaldar las actuaciones de la Dirección General de Producción Agropecuaria, pero tampoco les autoriza. Así que estamos en una situación que parece que cada uno hace lo que le da la gana. Así, una parte se cree capaz, porque el señor Mañueco nos ha dejado, de vetar a la Dirección General y las reuniones técnicas para solucionar el problema. Y miren que tenían el respaldo de estas Cortes, de todos los grupos políticos de estas Cortes, en una comisión que tuvimos al respeto. Un problema que, parecido, se produjo en el año 2014 en su provincia, en Riaño, y se solucionó el problema. Aquí, sin embargo, seguimos sin solucionarlo. La mayoría de los ganaderos de Salamanca y de Vitibudino son dirigentes a la hora de cumplir con las normas del saneamiento de ganadero, aunque se les creen inconvenientes, porque son conscientes que una cabaña saneada de brucelosis y tuberculosis es la mejor seña de identidad para su comercialización y, sobre todo, para su exportación. Una de las bases principales de la viabilidad económica de las explotaciones bovinas. Y no nos interesan las cuitas internas del Partido Popular salmantino. No nos interesa tener una cabaña ganadera saneada y de calidad. Y, por favor, quiten sus manos de estos asuntos y dejen trabajar los profesionales. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Funciones, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias. Ese deseo que tiene usted en la incorporación del suelo carnero, que va a ser muy próxima, lo tenemos todos, lógicamente. Bueno, yo voy a hacer una lectura de lo que se está haciendo y de los datos. Usted hace una lectura en clave política con una especie de cuento muy interesante, pero vamos a ir a los datos. Mire, Castilla y León, Castilla y León, nuestro objetivo es, claro, la erradicación, no es la coexistencia. Sabe que todavía hay ámbitos que hablan de coexistir, no, erradicar la tuberculosis bovina. En el año 2020 ha habido un nuevo descenso en todas las provincias, salvo en Salamanca, de la tuberculosis bovina. Un 1,42, estamos ahora de prevalencia en Castilla y León. En el año 2007 era un cuatro y pico, en unos sesenta y tantos en el año 2017. Por lo tanto, claramente muy lejos de los 11 de Extremadura, de los 11 de Castilla y León, 5 de Extremadura, 6 de La Rioja. Por lo tanto, una situación que va mejorando año a año. Siete provincias de Castilla y León, sabe usted, que tiene una prevalencia por debajo de uno. Y, efectivamente, hay provincias que están en cero y que van a obtener la declaración de libre de tuberculosis, como ya tiene la declaración de libre de brucelosis. Un hito sanitario, sin duda ninguna, la aplicación del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis. ¿Qué pasa en Salamanca? En Salamanca, bueno, pues se ha logrado disminuir de tal manera que de las 12 unidades veterinarias, nueve tiene ya una prevalencia ordenada. Estamos hablando de, incluso, algunas muy ganaderas, como Ledesma, que tiene menos del tres, o otras como Ciudad Rodrigo o Tamames, que tiene menos del uno. Por lo tanto, se va centrando el problema. Y llegamos a Vitigudino, a la comarca. Hombre, la comarca de Vitigudino, oiga, mira, tiene 600 explotaciones ganaderas, de las 6.000 de Salamanca y de las 16.000 de Castilla y León. Y de las 600 hay problema en 52. De los 38 municipios de la comarca, el problema está en 13 municipios de la comarca. Vamos a ir centrando para evitar las generalizaciones, estigmatizar una comarca, porque es un tema que está muy centrado en un determinado lugar. Y, mire, ahí, efectivamente, en el año 2019 se crea un grupo de trabajo con todo el sector, donde están también los técnicos de la Junta de Castilla y León. Se firma un protocolo en 2020 y, fruto de las tensiones en la aplicación de ese protocolo, surge la creación, hace escasas semanas, de un subgrupo de trabajo que ha empezado a trabajar y que ya va con la tercera reunión en la que yo estoy, en Salamanca. Ayer, por la tarde, la tercera reunión, donde hemos adoptado acuerdos. Con el trabajo yo no vi allí al presidente del Partido Popular ni a comisarios políticos del Partido Popular. Vi a ganaderos, vi a cooperativistas, vi, por lo tanto, al sector ganadero afectado por este problema. ¿Qué hemos acordado? Pues hemos acordado varias cosas. Disminuir la población del Jabelí con un programa, determinar los espoligotipos que pueden tener incidencia en la tuberculosis bovina de la fauna salvaje a través de un estudio científico que ya está en marcha. Hemos acordado adaptar el saneamiento a Sábana y en dos pruebas al año, pero adaptarlo a las condiciones del uso de los pastos de la zona para el año 2021, programar para el año 2022 el saneamiento también en dos pruebas perfectamente adaptadas a las necesidades de los ganaderos. Y mire usted, hemos quedado ya para el próximo día 1 de junio en una reunión con distintas cooperativas para hablar de los cebaderos. Es decir, dar una solución real y razonable a los problemas que se han planteado, porque nos vamos a solucionar todos juntos, porque mire, para nosotros es un sector capital, capital para la economía de Castileón y capital para la lucha contra la despoblación. Usted habla de cuitas políticas, nosotros de gestión y de eficacia. Muchas gracias. Gracias.